Corte 44 Y de enero a septiembre de este año, las autoridades federales han registrado 1.129 tomas clandestinas para extraer hidrocarburo ilegalmente, lo que equivale a cuatro ordeñas diarias en promedio. De acuerdo con la información concedida por Petróleos Mexicanos, en el primer lugar de este delito se encuentra el estado de Puebla, en segundo lugar está Hidalgo, en tercer lugar Guanajuato, el cuarto lugar es para Veracruz, el quinto para el estado de México y en el sexto lugar se encuentra Jalisco. En una hora le tendremos información, continúe con nosotros en 44 Noticias.